ahora estamos con el verbo de en que y bueno ya lo avance acá está lo que es la parte de los pronombres y 20 esta es la primera persona tú sabes que todos los verbos son con minúscula este es un verbo regular entonces es más fácil de este la segunda persona ver si es de solamente con la t final y este plural nosotros de en que bien qué pues ustedes o vosotros de igual termina con la t final y el último que es ellos ellas de este es el presente ahora el pasado es con le pones el verbo adelante ayudante ayudante jabe entonces lo pones en presente jabe jas jad jaben jad jaben j y la palabra de en que cambia por y la 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 todo es vida entonces Ich habe gedacht, du hast gedacht, er si es hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt gedacht, sie haben gedacht. Ahora en el futuro vas a usar el verbo ver. Entonces vas a poner ich y con denken, ich werde denken, du wirst, solamente tienes que aprender el verbo haben y el verbo werden, du wirst denken y todo es con denken, todo lo que es futuro es denken. Y así continúas, er si es, wir denken. ¿Ves? Es cuestión de ponerle un poquito de concentración, a veces uno se marea con tantos verbos, pero se puede. Este es el plural, wir werden, siempre el plural con en y acá el verbo no cambia, denken. Y para terminar es el plural, verden, denken. Y eso sería todo. Bueno, espero que te haya servido, lo hice con mucho cariño, para que aprendas un nuevo verbo. Y, ¿qué te va a hacer ese nuevo verbo? ¿Qué significa? Lo que todos queremos. Aún fíjense.